Música en todo Muy tarde Contraseña Tripo, tripo La Sion ¡Cohete! Bienvenidos a Ley de ley de los lunes en la órbita radial de Holística Radio Se aconseja desabrocharse el cinturón y sentarse al lado de la ventana o ventilación Hacerse un tesito, prepararse un pituperio y armarse una cosita Trece, trece ¿Lo encontraste? Sí, ya lo tengo, está en mi bolsillo ¡Vamos! ¿Qué leyenda más de terror la que están escuchando a fondo? Muy desesperanza ¡Estás cómoda en... ¡Chacneido! ¿Chacneido? ¡Tiburón! ¿Qué pasa? ¡Tiburón no se aclugan! ¡Tiburón no se aclugan! Está bulodeando un montón Martín No, Martín no está hablando un montón Está bulodeando un montón Un montón de rato, digámoslo Un catay Estoy muy de catay Estoy muy de catay Muy Mira, yo también estoy muy de catay Porque descubrí un pincel Un pincel que no uso para nada Y descubrí que con pincel lo puedo hacer Pero tengo un maquillaje muy barato Entonces si me empiezo a reflegar Quedo al tiro como... Una persona que... No, diría que una persona golpeada Pero... Sí Sí, se veía así Ojo en tinta quedó Es muy gay Pero eso es Bueno, no sé Parte de la leyenda La gente cuando me vea pasar Va a decir que le pasó a esa niña O... Claro Maquillaje muy barato O... Tuve una pelea Donde el otro quedó peor ¿Qué sé yo? Se puede armar un mito Porque de eso se trata este programa ¿Viste cómo concatené? De mitos Muy bien Sí Me gusta eso ¿Tú tienes tu mito favorito, José Nasti? No 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 Muy bien No tengo un mito favorito No soy una persona de mitos A mí ¿Cuál es el mito favorito? Que nunca lo he hecho Quizás por eso es mi favorito La gente que se toma una cucharada de aceite Para no cubrirse Ah, yo lo hice ¿Y cómo te fue? No me acuerdo Probablemente no sirve Si no me acuerdo Así escéptica tú con respecto al... O sea, mira Esto cae en el mito En el mito doméstico Porque también estábamos hablando acerca de Lavarse los dientes con Esta cosa que sirve para todo ¿Cómo se llama este polvito blanco? Que no es la caína Eso Esa cosa Dicen que el bicarbonato cura cáncer Bueno, yo al principio de la pandemia La mañana en ayuna Dentro de todas las cosas que hice Tú sabes Tomé bicarbonato con limón Para cambiar No me acuerdo qué era Eso para las ideas No, pero aquí era como para cambiar algo ¿De ayer? No sé, pero puede ser Puede ser Lo estabas y haciendo nomás ¿En qué revista leíste esto? No, no, no Porque lo empezó a hacer mi papá Él me lo explicó Me sonó muy convincente Dije, bueno, yo te acompaño Y así, fue una actividad padre-hija ¿Cuánto duró? De haber durado sus dos semanas Igual duró ¿Un montón? ¿Todas las mañanas? ¿Igual duró? No las perforo nada No, no, no Yo me siento bien Ya, y era más difícil ¿Las S? ¿Cómo salían las S? No, no había nada particular en ellas Fíjate ¿No era más dura? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿El bicarbonato seca algo? Claro, claro Y mucho de eso yo Seca nomás pon Te seca por dentro igual El bicarbonato un poquito Yo me acuerdo que Yo tengo mucha acidez Entonces yo tomo bicarbonato Y una vez dije A uno le puede dar Sobredosis de bicarbonato Y me dijeron No, lo más difícil que te va a pasar Es de que después Cagar va a ser muy duro Bueno, dije yo ¿Y te funcionó? No sé, no llegué a ese punto No llegué a ese punto Así que ese Parte A ser Uno de nuestros mitos Que se realizan aquí En tu tripulación Amiga Tripulación cohete Ley de los lunes Hoy día estamos con Estos mitos Y leyendas urbanas De todo tipo Porque también vamos a hablar No sé Un poco De la rubia de Kennedy Una leyenda chilena Un poco Un poco Vamos a hablar muy poco Pero un poco También ¿Qué otra leyenda urbana Existe en Chile? Malgrada redundancia Ayer yo recordaba La leyenda del enano Que se llevan para la casa Y que al final Creían que era un duende Y era un enano Y lo alimentaron con Todo esto muy terrible Lo alimentaban como con zanahoria Hasta que se dieron cuenta Que era un enano Que era una persona Con enanismo No era un ¿Y el enano no hablaba? ¿Y el enano no hablaba? Mira Es Es que dicen que no lo escuchaban Porque no le creían Porque al parecer Estas personas Estaban estupefacientes Duro Entonces Decidieron tomar Esta persona Que pensaran que era un gnomo ¿Qué? ¿Dónde está leyenda? Estoy para cagar Con esto Este secuestro de enanos Dicen que Dicen que le metieron Detrás de En la valija Un auto Y Cuando le tenían miedo Porque el loco Lo empezó a morder Decían No, no lo empezó a morder Entonces Le abrían la cajuela El auto Porque le estaban secuestrando Por supuesto Y le tiraron unas naranjas ¿Cachai? Le tiraron unas naranjas Unas zanahorias Hasta que el día siguiente Los locos Se dieron cuenta Que el loco Era un enano No era un gnomo ¿En qué época? ¿En qué época Está situada Esta leyenda Que acabas de inventar Paloma Esta Está situada En el año 1992 Mira O sea Igual Saliendo de la dictadura Sí Efectivamente Probablemente Tenía que ver con eso Esto Se crearon Muchas cosas Yo creo En época de dictadura Justamente Los mitos Y las leyendas Lo que hacen Lo que hacen Es esconder Con fantasías Sucesos Que están pasando En la coyuntura O tratan de explicárselo A la gente Entonces para partir Este programa Un poco Busqué en Todo lo que viene a ser La internet Que significaba Mito Me encanta ¿Bien? Cuenta Vamos a ver ¿Cuál es la diferencia Entre mitos, fábula Y leyenda? Claro Eso Exacto Entonces el mito Que viene de un nombre Masculino Mito Historia fabulosa De tradición oral Que explica Por medio De la narración Las acciones De seres Que encarnan De forma simbólica Fuerzas de la naturaleza Lo mismo que estamos Hablando ahora Es como Una alegoría Perfecto Aspectos De la condición humana Etcétera O sea Igual también Hay como Seres míticos Que representan Sentimientos Sentimientos Emociones Se aplica Especialmente A la que narra Las acciones De los dioses O héroes De la antigüedad Tipo mitos De Grecia Y las segundas Opciones Historias imaginarias Que alteran Las verdaderas Cualidades De una persona O de una cosa Y le da más valor Del que tienen En realidad Aquella promesa De éxito Era solo un mito Mira el ejemplo Que te ponen Ay que doloroso Todas las veces Que ella te dijo Que ganó Pues no Era mentira No pero es como Cuando dice No sé Bueno era promesa Pero era un mito Porque nunca llegó Cache Cuanto tiempo Uno puede ser promesa Difícil Cache ¿De qué te gustaría ¿De qué te gustaría hacer promesa A ti? A mí Me gustaría hacer promesa De El esquí En hielo Mira tú Es como volar Es como volar Es como volar Este fin de semana Debo agradecer A la gente Sí Bueno me regalaron Muita marijuana Muita Muita Pero mira que bien Que bien estoy Que bien estoy Que bonito el barrio Y barrio puerto Y Que les iba a decir Ah La agradecida por las flores Que regalan Porque Están regalando Gente está regalando El amor llega Hasta regalar tu cosecha Imagínate Parte de tu cosecha Ay esas cosas son tan lindas Aquí pasa poco Porque se cultiva poco Hay que decirlo Así que Bueno estoy Mandando un mensaje Sutil Sutil a la gente De Argentina Chilenes en Argentina Que Regalen su cosecha Un poquito Más que sea Sáquense uno Alguna vez Sáquense uno Por favor Chilenes Bueno Leyenda Tengo la diferencia Tengo la leyenda Que es lo que es Que es lo que es La leyenda Narración popular Que cuenta un hecho real O fabuloso Adornado con elementos Fantásticos O maravillosos Del folclore Que en su origen Se transmite De forma oral O sea La leyenda No podría estar escrita Eso es lo que Estaba cachando Pero entonces Todo lo que nosotros Sabemos de las leyendas Es mentira Yo nunca me leí Una de las De la quintrala Así que Para mí Esa es una leyenda Que cuenta Porque me la han contado No más Ah yo tampoco Nada Nada Pero acá abajo Igual Pero acá abajo Igual Como que borran Con la mano Lo que escribieron Con el codo No al revés Bueno Lo mismo pero no Composición poética Extensa Que narra Hechos legendarios Confundiendo Confundiendo Pero bien Y bueno Y la fábula Finalmente Creo que lo que tiene Es que Usa animales Para Decirte Alguna Alguna enseñanza Cachai Relato Composición literaria En proceso En verso Que proporciona Enseñanza Consejo moral Es moral la fábula Me cae mal Y siempre Usa como Animalitos Parece ¿La fábula Siempre es con Animalitos? No Igual aquí no nos dicen Pero yo Como que las fábulas Siempre me acuerdo Que tenían Animalito O las fábulas Modernas No sé cuáles son Si alguien se sabe Una fábula moderna Por favor Que la envíe Por favor Mánden su fábula Moderna Al más 569 7511 1852 Ya que estamos En mitos Y leyendas De la tripulación Aquí la gente Ya se está conectando A todas nuestras Distintas plataformas Paloma Me gusta Que la gente Se conecte A nuestra plataforma ¿Está diciendo Algo la gente? Si La gente Ya está diciendo Cosas Me está llamando La atención Que dicen Al Twitter Carolina White La leyenda De la pintura Del niño Llorando ¿Cuál es la leyenda De la pintura Del niño Llorando? Hay una pintura De un niño Llorando En Chile Que no se sabe Bien de dónde Es esta pintura Todos unos colores Tipo verdes Oscuros Cafeses Y un niñito Pelito corto Meo anglosajón Y hay una pequeña Lagrimita Y dicen De que te da Mala suerte El niñito Te da mala suerte Y yo de hecho Tenía un compañero Que se había encontrado En ese mismo cuadro Ya Cuando yo estudiaba Allá en la mancha Ahí en el cerro Había una casa Que todos vivían Que se llamaba El Grifo Y encontraron Un cuadro así Y se lo llevaron Para la casa Y una amiga nuestra Dijo No, es el niño Que llora El niño Que llora No, es que es mala suerte Esa cuestión Y empezaron a pasarle Cosas malas Uno de los chiquillos Se cayó en skate Se quebró El otro Empezó a tener Problemas de alcoholismo Y así sucesivamente Hasta que un día Dijeron Vamos a quemar el cuadro Y cuando lo quemamos Salió una llama Tan fuerte Y de colores Verde, rojo Como la llama Del fuego normal Pero bueno Parecía peor Y dijimos Sí, está maldito Está maldito Pero ¿De qué era el cuadro? O sea Entiendo que el niño Llorando Entiendo eso Pero ¿De qué materialidad? Es mi pregunta No, era como una fotocopia Mira, ni siquiera Era un Un cuadro Real ¿Cachai? Era como una fotocopia El niño que llora Y ahí dice aquí La gente nos está Ayudando A reconstruir esto Marine de la Cour Dice Se supone que si Tienes ese cuadro En tu casa Provoca un incendio Ah, mira Si giras el cuadro Hay un demonio Comiéndose al niño Por eso llora Concha Pero mira O sea Por algo salió La llamarada Que salió también Claro Arturo Pérez Dice En Temuco Hola Arturí En el mall De la salida norte Decían que aparecía El diablo Hasta salió en el diario Ah, mira Esta era otra cosa Pero Bueno, si sale en el diario ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo que si sale en el diario No es verdad No es verdad Todo lo que sale en el diario No es verdad o sí No, no sé Depende Yo creo que sí Sí, por Y allá y el obituario Y lo que dicen las noticias Y el obituario Y los goles Y la tele Y lo que dice el noticiario ¿Cómo? ¿Me está mintiendo? Pero los goles Son todos Mira Los goles son todos De verdad Porque les pagan Para que sea así Pero no sabemos Lo que hay detrás No sabemos si el gol Lo quiso meter o no Toco y me voy La camiseta Es como un diosito Tenemos razón Tenemos razón Es verdad Es verdad Con respecto a eso Bueno, pueden mandarse Un mito y leyenda Al más 569-7511-1852 Otro mito que no recuerdo Porque se hacía Era ¿Por qué se hacía uno La marca del diablo? Ponte tú ¿La marca del diablo cuál era? Atroz de tonto Ese juego atroz de tonto Que era Atroz de tonto Atroz de tonto Te juro Atroz de tonto Porque te hacía yo una herida Te hacías una herida Ay Y que te rayaba mucho encima A propós Sí, pues te rayaba No, no te rayaba Y te pasaba yo una goma Bueno, no te quemaba Y en realidad La quemadura china Le dice Martín Ah, la quemadura china Eh Sí Marca del indio Creo que Little bit racist Eh Pero bueno Así le decían Bueno Tú dices que es un poco racista Decir la marca china La quemadura china O sea La quemadura china Por un lado Y la marca del indio también O sea Ambos son Ah La marca del indio ¿En qué momento le dijeron La marca del indio era Dice aquí Sí Algunos decían así Bueno Hay de todo Hay de un cuanto hay En los ochentas Estaba en la casa De mucha gente Ah, siguen hablando Del cuadro ¿Pero y por qué? ¿Y quién sacó La fotocopia, guadama? No se sabe El diablo Probablemente Puta, el diablo Mira El diablo no sé Por qué hace esas juegas También Mira Hay que andar Sacando fotocopias Toda la vida Aburrido ese culiado Toda la vida Aburrido ese culiado Es cierto Puta, pura Haciendo maldades El loco Ay, riéndose de trabajo Y a la hueá ¿Qué hacer? Mira a la hueá ¿Qué hacer? Mira Con un cuadro Te voy a quemar la casa Con un cab Y además ¿Para qué querés tener Un cuadro de un niño Que llora? También es que la hueá Es que la gente Le gusta poner en la pared ¿Para qué, po? ¿Para qué querés tener Un niño que llora? Ya, ¿pero qué preferís? ¿El cuadro del niño Que llora? ¿La bruja que teníamos Con la tribu? O La bruja de la tribu Una naturaleza muerta La bruja de la tribu Nosotros teníamos Una bruja Que era Holográfica Entonces Si uno caminaba Hacia un lado Veías a una niña feliz Y si uno caminaba Hacia el otro Veías a esa misma niña Hecha vieja Pero era kitsch ¿Me entienden? O sea, si Por eso teníamos Algo así No era porque nos gusta Que los niños Sean todos Viejos O demacrados Porque todos Vamos a llegar a eso Bueno Estamos con un sentimiento Muy especial Partió en septiembre Por eso estamos Haciendo este programa Ojo Por mitos y leyendas Urbanas Chilenas De esta plurinación Llamaba chile Comí Hablé todo esto Con la boca llena Sí Oye, ¿y buscaste Algún mito de leyenda? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Lo único que hice Ah, ya, a ver 17 mitos de leyenda urbana Vamos entonces con Tripudato Puede ser Sí, claro Vamos con el tripudato Me encanta Comencemos con el tripudato Del día de hoy El tripudato Del día de hoy Cacha, te traigo Un número impar Nadie sabe por qué La gente hace Estos recuentos Pero Las 17 leyendas Urbanas Más terroríficas Del mundo Ya No dice eso Pero es lo que yo sentí Porque son las más Disparatadas De la cultura pop Pero respetemos un poco ¿De qué página la sacaste? Esta página Elpaís.com Bien La primera Que quiero decir Es que El mito de que Al cantante de Kiss Se le injertó Un pedazo De lengua de vaca La leyenda dice Que Kiss Siempre ha sido Una banda Más estrafalaria Del mundo Sus miembros Son famosos Por su excesivo Maquillaje facial Sus botas con plataforma Y sus trajes de cuero Y plata No es raro pues Que sean personajes ideales Para una historia Fantástica como esta ¿Qué crees tú? ¿Que es verdad o mentira? ¿Que es mentira? Nunca había escuchado Tampoco además Ese mito ¿Tú sabes por qué se lo dice? Porque tú sabes Lo largo El tamaño de su lengua Claro Que la sacaba Siempre que estaba tocando Claro La verdad es que Simmons dice Que posee Una lengua de gran tamaño Que me ha sido muy útil Para las relaciones sexuales Algo que nadie le pregunta Pero él Necesita aclarar Pero te voy a decir Que yo creo que lo mostraba En un principio Lo mostraba para eso Para decir Que él Hacía buenas cunilingües Te apuesto que era así Si así son los de Kiss Kiss se llamaban Que imagínate Nací con esta inmensa lengua O sea La lengua bovina Fue sin duda Un fruto de la imaginación De sus fans Lo que pasa Es que él en un momento Muerde una cápsula De sangre falsa En su lengua Y desde ahí Aparece el mito Que se la cortó Y le injertaron la otra Mira Muy la onda Muy la onda 80 Así es Muy muy la onda 80 Esta siguiente leyenda Es más bien Contemporánea De los años 2001 Michael Jackson Más conocido como MJ Estamos pasados Funda con estas leyendas ¿Vamos? Vamos Sí No, claro Sí Ya sigamos Si este programa Es así Vamos Se le cayó en la nariz ¿Ahora ves de eso? Sí me acuerdo De esa hueá Que se le había caído En la nariz Y que andaba con un barbijo ¿Y eso es verdad o es mentira? Eh Andaba con Eso Espérate No sé si me está agarrando Mi micrófono Sí, sí está Sí Eso es Falso Eso es falso Eso es falso Lo que pasó es que Es que me da risa Como está escrito hoy Saltó los medios Un nuevo La verdad La leyenda De la nariz De pérdida Creció tanto Cuando Jackson Murió En los 2009 Es que saltó los medios Un nuevo bulo Relacionado con el asunto Al realizar la autopsia En el rostro Del cantante Faltaba la nariz ¿Qué? Y no había nada más Que un hueco Sin embargo Uno de los cirujanos De Jackson Donde declaró a diario Que la nariz del cantante Era sólida como una piedra Nunca corrió peligro De sufrir fallo estructural Porque no hemos puesto silicona Solo cartígalo Cartílagos de una oreja Concha el mano Carquígalo Oye Carquígalo ¿Qué fue? Y era dura Porque Por La cantidad de veces Que se la habían hecho Eh Porque no era de No era de silicona Sino que De cartílagos de su oreja Ah Pero nuestras narices También son de cartílago ¿No? Algunas partes Las partes duras Toda la nariz Entonces ¿O no? ¿Qué parte Es la blanda No Pero ponte tú Mira Igual Es blanda Es toda parte de cartílago Mira como está chamullando Es blanda Acá dura Bueno Sí Alguien por favor Que sepa lo de la nariz El blowjob Iba a decir Después que a chiquitaba Diciendo que Blowjob No Nosejob Blowjob Es como una felación ¿O no? Nosejob Eh No tengo idea ¿Lo que es blowjob? ¿La nariz? No Nosejob No tengo idea Me imagino que no es tratar De meterse nada por la nariz No El nosejob Es la operación Blowjob Es mamada Ah ok Sí pero nosejob No es una operación Nosejob Es la operación De la nariz Así se llama Así le dicen Nosejob Se hizo el nosejob Se hizo el trabajo De la nariz Sí Se hizo un trabajito Se hizo un trabajito Exacto Se hizo un trabajito Rhinoplastia Dice Martín En español Es mucho más fácil Nosejob Mira Ahora hay una nueva técnica Que se hacen Yo lo he visto Por el Instagram ¿Ya? Que se echan una cuestión Y después se la Se la moldan Rellenos Y de ahí Esperan un rato Y quedan listas Aquí AH nos dice La parte de adelante Blanda Es cartílago Bueno Entonces ahora Diganlo ¿Cuál no es? Bueno Entonces ¿Qué? ¿Le vamos a decir Que mentira Lo que están diciendo Michael Jackson No podemos llegar a decir eso? Podemos decir eso Si casi siempre es mentira Todo lo que se dice Michael Jackson ¿O no? Sí Nunca nos dijeron que Él dijo que era por el vitiligo Y nosotros decimos No pero no es total No es todo No es todo No es todo ¿Qué se hace? ¿Cómo se sigue? Es re tremendo Lo que pasó Re tremendo ¿Eso va a ser un mito Como ya? Como ya no puedo entender Pero el loco Viene desde el 2013 Con su rollo Sí No he hecho como que No Yo lo encuentro Y nunca ha llegado a decir ¿Cuál es otra enfermedad? Simplemente Después dice Que es homosexual Entonces trata de que Uno Saque conclusiones En base a algo que Es terrible Porque la gente Se preocupa hoy en día De hablar del VIH Y de quitarle Ese estigma social Pero es que yo Encuentro que el problema Ni siquiera es ese Porque perdóname Pero en Chile En Chile el VIH Se trata perfectamente Con triterapia Nadie Con tratamiento Nadie siquiera Sin tratamiento Entonces Exacto El problema de él Para mí No creo que eso No es el problema Él tiene un problema Psicológico con respecto Pero si él habla Él habla En su video Habla directamente Y dice Se trata como Su homosexualidad Como una enfermedad Lo dice abiertamente En el video ¿Cachai? Y bueno Es verdad que No da ninguna señal De que puede hacer VIH Pero habla como Si tú hubieras sentenciado A muerte O sea sí Yo creo que habla De hecho no Yo creo que él sí habla Como que fuera VIH Haciendo ser loco Por otro lado Como que Yo no voy a sobrevivir El tratamiento de VIH Triterapia en Chile Es gratis Total Y además Que es algo que está Sumamente dominado Ni siquiera lo tienes Que transmitir Si lo tienes dominado ¿Cachai? Y es como Por eso me molesta Tanto su personaje Me molesta tanto Que se escude Además dentro de eso Es como Ay es que me iban A criticar mucho Es que no me iban A dar oportunidades Por esto Y tú Y te apoderaste De algo que es muy fuerte Que es la credibilidad Eh No yo tengo una amiga Con cáncer Que estaba para la cagada Ella estaba Muy 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 mal Muy mal Y Bueno no sé Yo creo que la gente Concida también Puede estar muy mal No sé El tipo me pareció Realmente sucio El costo de El costo además de De jugar con No sé De jugar Con la Emoción Con el sentimiento Hay una niña Que ponía No Hay una niña Que ponía Le regalé una Una licuadora ¿No? ¿No que era? Un hervidor Se lo voy a pedir Y era como Puta no No sé Que terrible Pero esa es la rabia Así era la rabia Lo entiendo Cuando queriste Dir de vuelta Un regalo ¿Cachai? Si yo Al loco La verdad Es que encuentro Que en el momento Que momento Se te ocurrió Pararte afuera De una casa Del enfermo Y decirme Hay un catéter Unos rótulos Esta otra hueá Y unos cables Porque me los voy a enchufar ¿Cachai? Si tú miras De verdad Como que se hacía Un collage De la puta Es bien impactante ¿Cachai? Súper impactante Es súper impactante Está fotografiado además Por todos los mejores Fotógrafos De la revuelta ¿Cachai? Eso fue fuerte Por eso encuentro Que es una muy buena Película Y es como el Guasón ¿Cachai? Porque es pura imagen Es pura red social Es pura Sí Sí Pero lo va a elevar Ya está producto Puta pero weona Lo va a elevar Como le va hasta Jadwe Que le hiciste una serie Y le están pagando ¿Hicieron una serie a Jadwe? No, pero no a Jadwe Presidente Pon a Jadwe Otro Gil Otro Gil Que se basó de listo ¿Cachai? Ah, el que se fue El que se fue con las Lucas Ese va a ser Mito o leyenda Ese que se fue con las Lucas Que le sacaron la mierda Y que ahora está protegido Por la Interpol Para que quede nombre Igual le pagan por sapo No No Yo no he visto esa serie Oye, heavy Qué huevo más asqueroso Qué huevo más asqueroso Sí, no Este tipo no Este tipo bueno Es otro tipo de asqueroso Pero es otro tipo ¿Cachai? Sí Ojalá que en algún momento Saiga una huevona mala ¿Te cachai? No, no No quiero andar Pero igual Qué heavy que se atrevía a decirlo Porque el loco quizás ¿Hasta cuándo podría haber durado Con esta mentira? O quizás alguien lo descubrió Igual es muy impresionante el video Porque le está creciendo pelo Por todos lados Yo no sé cómo esa persona es Le está creciendo pelo Por las cejas Por el pelo Y por la barba O sea, ese loco Te ve harto pelo Ese loco estaba mucho tiempo Afeitándose Pero es que quizás Iba solamente los viernes ¿Cachai? Ay, durante los otros días Que trabajaba en el gobierno ¿Te cachai? Así No No, no trabajaba en el gobierno Quizás simplemente iba Porque además es actor Y eso lo hace más odiable Que paja igual Me dio pena el loco además Porque además es como Uh, tu mentira creció tan rápido Que no la pudiste soltar En ningún momento ¿Cachai? No la pudiste soltar Y de pronto me doy cuenta Que tenía una foto Cuando él salía hablando Y diciendo la huelga O sea, la La plata que debía Y toda la hueá Estaba en la clínica alemana Era una foto de una clínica alemana Era muy fuerte Y era como Qué frígido hermano Y esta calidad de cámara La logró Con todo ¡No! Nos engañó a todos Sí, bueno, bien terrible Bien terrible Chiquas, por favor No nos farriemos La nueva constitución Porque mira Ya veo que sale Proboste Y que le dicen Que no a la nueva constitución Y quedamos con la constitución De Pinochet Y gobernamos por un desee Entonces cortemos hueón De más que sí Y eso es Chile Y ahí sí que Conche tu madre Qué chucha Qué chucha nos pasó Qué chucha pasó Qué mala leyenda Qué chucha pasó Qué mala leyenda Oye aquí Jao Verdugo Vamos a leer un poco Lo que está diciendo la gente En YouTube Que está explotado Hoy 6 de septiembre Hoy 6 de septiembre Se celebra el Día Mundial del Sexo Esto se verá que la fecha Hace alusión a la combinación Del número 6 con el 9 69 Conocía posición sexual del 69 Muchas gracias Por tu tripudato Jao Verdugo Rodrigo Rodrigo Dice De más debe ser un primer paso A aceptarlo a él Y después el resto Y digamos que el chileno Es harto penca Ah no sé Que están Qué harto penca Qué harto penca Pucha yo empaticé No le contó ni a la familia Yo creo que Le costó Aceptarlo Ah mira Que empaticé mucho Con el pelado No bueno Desde el 2013 Al 2021 Es Hermana no Cantidad de tiempo Sí Es evadir Y además que Tuviste que haber logrado Tener tu tratamiento Toda la hueá Ya igual Tengo un montón De cosas A mí pasan un montón De dudas weona Como que ya Si llega No sé Pues yo como hermana Este loco Ya Llega y me dice Tengo leucemia Y la hueá El 2013 Puta yo me trato De averiguar Quién es el doctor Con quién se está tratando Buscar no sé qué Caché Como que Empezás a ver Cómo posibilidades Empezás No sé Pues caché Te pasaron los exámenes Déjame verlo No es muy raro Pero es que tampoco Nos podemos hacer cargo De la familia Aunque queremos No pero weona Tenía una pareja Cachá Y una pareja Que fuiste al doctor Que te dijo Que la pareja De saber igual No sé Yo creo que Si la pareja Sabía Que sabía Que no había La pareja Si alguien sabe Por favor Mándese Hay muchas interrogantes Dentro de esta huevada Obvio Pero de que la historia Es triste La historia es triste La historia es más triste Que la chucha No Y el weón En verdad Las mejores fotos Aquí Vita dice Yo creo que él tiene Un problema en la psiqui Es lo mismo que hizo El otro loco Que era estafador Que el otro loco Que era estafador El Rafael Garay Ah ya Pero mira No sé Me da vergüenza ajena Y a la vez lo abrazo Ah mira Consuelo Merito González Le contó Porque iba a salir En la tercera Ah Porque la tercera La había descubierto De base había atrapado Quizás eso le pasó Marisol Fischer El diario La tercera Hizo una investigación Y lo pilló En el chamuyo Ah mira La tercera fue Ah mira Quien de haber cachado Esta cuestión Alguien de haber soltado La papa Alguien de la tercera Loco La foto En la clínica alemana En la clínica alemana Buscan Como de qué está hablando Este jodón Y encuentran Que no está Y ahí empieza Una investigación Como que el loco Se la vio de listo Igual Pelado Haber determinado Se voltó De estallos sociales Ahora sí que sí No No digas eso Francisca Vergara Yo conozco la hermana El pelado Está todo muy cerca Acá ¿Qué dicen? Mito o leyenda No sabían Hace un par de meses Compró una rifa Para pagar su deuda Francisco Vergara Mira Pero el loco Vivía de las rifas No puedo creerlo Si igual es un villano Si un villano Un villano Sí puede que sea un villano Pero yo no sé si O sea Es peligroso En ¿En qué medida Igual llegó a ser constituyente? O sea Es peligroso Es peligroso nivel Soy un nihilista Me paso todo por la corneta Sí Y ahora Estoy escribiendo La constitu Pero tuvo que irse No Pero igual Este juego No puede estar En ningún lado Aunque va a crecer El perro Y nadie lo va a reconocer Nadie lo va a reconocer Tal cual Tal cual El loco Le van a cambiar el nombre Lo van a mandar ahí Para el sur Como a la oscura Y hasta ahí Nomás llegamos ¡Qué heavy! Oh no Es muy heavy Vamos a un audio Hola chicas ¿Cómo están? Miren Cuando chica Íbamos al cerro Y había un árbol Que se llama litre Y decía Que si pasábamos Por ahí Y no lo saludábamos Nos enrochábamos Enteros Entonces cuando pasábamos Por el litre Estábamos por pasar Y le decíamos Hola señor litre ¿Cómo está? Como coro Yo y mis primos Y así Para no enrocharnos ¿Se enrochará uno O no? No sé No lo alcancé A probar eso Yo me acuerdo De saludar al litre Por lo mismo Yo nunca No lo saludé Porque no iba a desafiar Un árbol jamás Pero si vi a gente Enronchada Si yo también Si Es cierto Totalmente Yo creo que quizás Yo también Me enronché por el litre Pero porque no Sabía reconocer al litre Ah bueno También pasa ¿Cachai? Mucha gente Claro No es tan fácil Pero ese si lo conocía Es buen mito Me gustó Gracias Nini Por sacarnos de este lugar Ya no sabíamos a dónde ir Pero no sé Si vamos a poder sacar Vamos a tener que escribir nosotros La película del Pelado ¿Va de? Pelado Bueno Quizás es lo nuestro Oye Pelado Evade Soy bueno Para pegarte más Quinta En el cuerpo Delado Evade Vamos con otro audio ¿Te parece Nasti? Hola chicas bellas De la tribu ¿Cómo están? Qué buen tema El de los mitos y leyendas Yo quisiera aportar Con algunos Yo soy de un pueblo pequeño Por lo cual En esos lugares Siempre se está lleno De folclor De creencias Mezcladas entre Lo religioso Y lo que El mismo sector La zona va agregando Y recuerdo Por ejemplo Uno que era El del Culebrón Que decían Que las personas Que Solían Tener como Mucho Mucho dinero En este caso Decían que era El dueño del molino De la ciudad Donde yo vivía Había hecho un ritual Que después Leyendo por ahí Uno se encuentra Que supuestamente Se hace yendo Al lugar Donde convergen Tres caminos Y en ese lugar Y en ese lugar Se hace una invocación Con un gallo negro Que no es una gallina Y pone un huevo Y de ese huevo Nace una serpiente Que habría que alimentarla De cierta forma O de ciertas características Para que tome Una forma Casi como un cuerpo Casi humanoide De la cintura hacia arriba Y hacia abajo Es una culebra Una serpiente Y personas Del pueblo Viejitos Decían que Algunos de ellos Habían visto Que tenían en el molino En una pieza Encerrada A este ser Y que esa pieza Además estaba llena De monedas De monedas antiguas No solo Bueno ese era un detalle En el que eran Monedas antiguas Y otro de los que Me gustaría comentar Brevemente Para no alargarme Es el Tue-tue O chon-chon Que es algo que creo En algún minuto Haber escuchado Cuando niño Obviamente uno con los años Empieza a dudar De qué fue lo que Realmente escuché Pero Como para describirlo El sonido Era como una carcajada Que iba pasando Por el aire Que en el fondo Hasta el día de hoy No sabría darle Mucha explicación Pero Importante Ver cómo se relaciona Con las creencias De cada lugar Eso chicas Muchos besos Cariños Son unas secas Ay Ay Sabes que Siento que este audio El mejor armado Te quedaste pegada El nini Directamente Con su sabiduría Ancestral Viene y nos cuenta Que la abuelita Tenía al demonio En la despensa Una cosa así Nos dijo ¿No? Fuerte ¿Volví? Si volviste Puta Entendí Mira Las tres partes Que escuché De la historia Porque no sé Qué estaba Acontecendo Me pareció Demasiado surrealista Yo nunca había Escuchado algo Y yo sí Igual sí O sea Imagínate que al final Llegué Y de repente Se manifiesta Con una carcajada En el aire Algo como así Y se volvió a cortar Y dije ¿Y la carcajada Cómo era? ¿Cachai? Tatué No sé Era una buena idea Claro Claro Pero cachaste Que la abuelita Cachaste La parte donde dijo Que la abuelita Tenía como Tenía como El diablo Como un demonio Ah no Por favor Cuéntame más No Era Como que tenía En la despensa El diablo Una cosa así Según lo que yo Tenía también Bueno Pero es que Está más entretenido Igual Igual en la cocina ¿Quién cocina más sabroso? ¿Quién cocina más? El diablo La monja Una cosa así Me estáis diciendo Y se quedó pegada De forma muy Puta madre Estoy más enojada Yo ya Sí Estoy teniendo problemas Con conexiones Estoy en el Y no me pasa No me pasa Quizás Es porque Están ocupando El lago también Pero ya me puse En el teléfono Así que veamos Qué pasa Ah mira Bien Aquí la gente Está como loca Diciendo Es que el problema Con la lista del pueblo No entendieron Cuál es el contexto El momentum Que estaba atravesando ¿Dónde puede ser ¿Dónde puede ser Javiera Blanco Torrealba El guion de la PDI O el pelado Bade Van a ser Convención Así se va a llamar La película Constituyentes Puta Ya veo que van a hacer Lo mismo que hicieron Con el Con el La guay de los 33 mineros Y todo Pero no Si hay que hacer una buena Una buena La lista del pueblo Hay que reactivar Los cabildos Y hacerse responsable De la organización Territorial La democracia Representativa La democracia De los personajes No servirá Nunca nos servirá Estoy totalmente de acuerdo Con Jaime Sorondo Bravo Creo que La representación Efectivamente No puede Ir ligada A la publicidad Y eso es El ejemplo De lo que pasó Con el pelado Bade Fue ligada A la publicidad Tuvo demasiada Buena publicidad Nosotros no sabíamos Qué hacía De dónde venía No Caché Es lo mismo Que se alegaba De la tía Pikachu Y era mal visto A alegar de eso Pero La preparación Que hay detrás De armar Una vida territorial Buscando O entendiendo Cómo crear Sociedades Sustentables Solamente Se vende en la cancha Mi amor No todos Estamos hechos Para eso Claro Ay no sé A mí me sorprendió Tanto Como que Me gustaría Como haber grabado El mismo día Ese mismo día Cachai El día del pelado Bade Hace El año pasado El año antepasado Cachai Como evolucionó El año antepasado Era como Cacha del pelado Bade Después del segundo año Pelado Bade Constitucional No se puede creer Tercer año Pelado Bade No tiene Enfermedad Parece Igual yo nunca Enganché tanto Con el pelado Bade Yo ahora Está viviendo No pero si En un momento De candidato presidencial Claro Yo no llegué A eso Yo me acuerdo Que nosotros Lo veíamos Y teníamos Una amiga Comediante Que Que como que Estaba metida En la causa Del pelado Bade Y ya Y lo vi Como que caché La wea Pero dije Como bueno No sé No lo conozco No Nunca pensé Que iba a llegar Tan lejos O sea No sabía Que era constituyente Hasta ahora Imagínate Si Se te había Se te había Borrado Harta Harta información De O sea Cuando me lo mandaron Y yo dije Como ah Este pelado Si me acuerdo Y me acuerdo Justamente Por mi Por mi amiga Que lo apañaba Y le hicieron La campaña Y toda la wea Pero no Sabía que había ganado No lo acuerdo Terrible O sea Igual esto habla De que están persiguiendo Para desprestigiar A cada uno Esto Esto denota también La calidad de la tercera Eh No Pero no No Yo no justifico nada O sea Aquí no están persiguiendo A nadie Aquí hay una persona Acá hay una persona Que está mintiendo Desde el 2013 Nati No tiene nada Que ver con la convención No tiene nada Que ver con el proceso No No Yo creo que sí Yo creo que el diario La tercera Y yo creo En la derecha Están buscándole Todas las rayitas Que pueden Esto no es una yayita Nati Esto no es una yayita Es una persona Que se pegaba Un cateter falso Weona Es una No es una yayita Es una guay Sumamente grave Pero Creo que sí No una yayita Hay gente que se está yendo presa Porque no sacó El no sé El pasaporte sanitario Una yayita No es como un maneje cura ¿Cachai? No No Pero te apuesto Que si no hubieran tenido Algo tan fuerte como esto Hubieran sacado Un maneje cura Aquí me dice Jaime Salgado Alejandra Matus Hace lo mismo Chicas Sí Pero Esto es distinto Igual ¿O no? Alejandra Matus Nuestra malversaciones Alejandra Matus Es una periodista No Te dice que Alejandra Matus Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está diciendo? Buscar Buscar para desprestigiar La oposición Ah ¿Cachai? Como un medio Ya pero mire Es que yo insisto Yo no creo que esto haya sido Para desprestigiar nada Yo creo que aquí Hay un caso Que no es común Que es muy particular Y que Weona Decía Prefiero morir De cáncer en Chile O sea Encuentro que Que es una persona Más allá Del movimiento Es un Es un Personaje que Se convirtió En este Vaya a ser uno Que puede haber sido Por buen marketing Como por buena publicidad Porque Tenemos un romanticismo Por las figuras públicas Bien particular ¿Cachai? Onda Mira lo que pasa Con Felipe Camiruaga Entonces Entiendo de dónde viene Pero No creo que sea personal Ahora Si creo No yo tampoco Creo que es personal Ahora siendo una figura Pública Siempre te pueden Investigar ¿Cachai? Como que si Onda Ha pasado un montón Como que Amaban la oferta ¿Te acordáis? Como que trataron de Huearla porque venía De población Como Siempre va a estar eso Bueno Pero creo que eso Tiene que ver Con el manejo De los medios Igual aquí la gente Dice Ángela Russ Dice El compadre Se echó al agua Solo La entrevista Está muy piola Pero Pero la entrevista Lo sacaba De ese lugar Ellos deben haber Hecho un trato Con él Justamente Porque si no La entrevista Iba a salir igual Ya El tema es ¿Cómo seguir viviendo Después de esto? ¿Va a terminar Teniendo una hamburguesería? Como El pelado A de ahora Tiene una hamburguesería Como que ¿Se la perdona? ¿Se le perdona? ¿O se va a tener Que ir a Brasil? ¿Va a tener su carrito Ahí Bacán Igual El conejo El conejo manicero Fue un antiguo Pelado No, no, no Pero O sea Te tenés que reformular Desde esa forma Y no estoy pensando En que muera Sino que siga reinventándose Natalia Areaza Arriaga Dice El loco jugó Igual que los buenos De la derecha No sé El loco jugó De una forma Esofrénica No sé si hay un símil No sé si hay un símil Pero lo encuentro Ah bueno Pero Garay El pelado Garay Pero Rafael Garay El de Felices Y Forrados También Ese hueón También inventó Que tenía Un Y salió en la tele También inventó Que tenía Un tumor cerebral Bueno Un cine más allá Camila Gallardo Dicen también Que hizo una rifa Para tratarse un cáncer Y que se fue a Miami Y volvió con una nariz nueva No la juzgamos Por el nose job No 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 le juzgamos No Y ojo Votó por Piñera ¿Quién votó por Piñera Martina Retamal? Por favor Pornos al tanto Y recuerden Que nuestras líneas Están abiertas Voy a mandar su audio Al más 569 7511 1852 El ex de mi prima Nos contó una historia Sobre que una vez Una señora Recolectó hongos En un bosque Y se los preparó A su familia Y los mató A todos Porque eran venenosos Y no sabían Si lo hizo Adrede Pero 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 la historia Mira tengo un montón de dudas Porque Si una persona Cocina algo que recolectó Y era venenoso Y se lo da de comer A otras personas O sea No se lo da de comer Ella prepara una comida Y las otras personas Deciden comer ¿Es homicidio? Eso Yo creo que Ese es el dilema ¿Mito o realidad? ¿Mito o realidad? Puedes mandar tu opinión Al más 569 7511 1852 A ver Que dices tú Si dices sí Si dices no Acerca De Esta Mito que acabamos De Sentenciar Oye Yo tengo Mi tripudato Ah no Tienes algo para decir Yo iba a cerrar Mi tripudato Porque viste que Ah todavía se cierra Dale Dale por favor Adelante No y Y no voy a decir Las 17 Pues voy a decir Así Está bien Está bien Vamos Bien Pero sí Y dicen Unos clásicos Como Enmelada ¿Te acuerdas de eso? Se está haciendo Como que hacía Que el perro Le hiciera sexo oral Porque se echaba Enmelada Y perdí la historia Sí ¿Te acordás? Sí Sí Cuéntate la corta Eso era Que supuestamente Te iban a llevar A Ricky Martin De sorpresa A tu casa Y tú Estabas ahí Con tu perrito Ahí en tu pieza Y ella se había llevado Una mermelada Y el perrito Para la pieza Que haya tratado De que Una se pusiera En ese lugar Tú estabas ahí En tu pieza Después cachaste Que te diría Que cambiar El sujeto De la historia Porque no todos Hubiéramos hecho eso Claro Estabas ahí Perrito Pusiste una situación Muy incómoda Y de pronto Lo cambiaste Perrito Mermelada Y empieza A tener tu situación Sexual con el perrito La mermelada Y tu situación Y Ricky Martin Sale del clóset Porque era una sorpresa Y se pilla Con toda esta situación Y está todo esto Grabado Dicen que Sí Dicen que es mentira Que Ricky Martin Lo niega Profesamente Y Con esto me gustaría Retirarme Porque es algo Que a mí me ha sorprendido Que dicen que la canción Hotel California De los Eagles Ya Hotel California In a naughty place In the naughty place In the naughty place Ya In the naughty place 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 Tuku tu Tuku tu Tuku Y de esa Y dicen que esta canción Te cachai No es esa Y nosotros estamos cantando Esa no Esa es de California De esa Hotel California Dicen que Es la canción Satánica Es una canción Satánica Dicen que En 1966 Anton Levey Crea la iglesia De Satán Y en 1976 O sea Diez años después Le entrega una canción Al grupo Los Eagles Para celebrar El décimo aniversario De su congregación Satanista Ya La canción se llama Hotel California Y su letra describe Con críptica Metáfora Una misa negra El Hotel California Sería una alegoría Al infierno Un lugar En el como dice el tema Es adorable Y tiene un montón De espacio Hay fans que Mirando con lupa La portada del disco Homónimo Que incluye la pieza Aseguran que Al ver las ventanas Del hotel Puede distinguirse La figura De Anton Levey ¿Qué ves Anton Levey El que fundó La iglesia Satánica? Claro Claro Tal cual Mira Según el grupo En la foto No sale la B Por ningún lado Y cuanto a la canción Don Hanley Que la escribió Ha explicado Que solo se trata De reflejar El clima decadente De la escena rockera De Los Ángeles En un momento Donde las drogas Como la cocaína Eran omnipresentes O sea Te dijeron No pasa nada Estamos diciendo Que hubo un lugar horrible Que no hubo un lugar adorable Como tú dice el infierno Las drogas duras Nos hicieron mal Mira Cruz 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 Dicieron Está sonando De forma robótica Y eso Hace que uno piense De que Quizás Es desde el más allá Que nos están diciendo Que está todo mal Y Satán Se está haciendo cargo De este programa Yo estoy hablando De forma robótica ¿Sí? ¿O soy yo para ti? Es que bueno Las cosas cambian No, para mí Para mí Qué mierda No sé por qué Está pasando esto Bueno Oye Tenemos La gente Preguntamos En nuestras redes sociales Porque sí Síganos En arroba Tripulación Cohete Que tenemos un link tree Que la gente no sabe Lo que es un link tree Es un árbol de links Muy lindo Tenemos nueva imagen Además Nos pueden ir a ver Todo gracias A nuestros queridos amigos De Para Amar Conjunto Para Amar Y bueno Hicimos nuestra Siempre nosotros Hacemos una dinámica Por las dinámicas Como la revista Tú Nuestras stories Y pedimos Que nos mandaran Su mito De Su mito local ¿Ya? Ya Y aquí dice Encontré Alisa Dice Si pisas el escudo De la UC De la Universidad Católica No te titulas Ah no De la UD Conce No la de Católica Esa es la UD Conce No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Y de dónde está ese escudo? ¿En el suelo? En el suelo Sí Así como en la entrada En la facultad Está la web Me parece Así mismo Tú lo pisarías Yo no lo pisarías Y desafiáis Yo no desafiáis Si alguien lo desafía Primero Yo voy después Sí Así soy Así de tibia Lo siento Marta Pauli Que vivimos Sobre una placa De cuarzo Por eso hay tanto Loco en Villa Alemana Ah mira En Villa Alemana Dicen que viven Sobre una placa De cuarzo Amé Amé Que su justificación Fuera Por eso hay tanto Loco en Villa Alemana Como el cuarzo Pero yo siento Que están como Súper limpios Entonces Como que sus energías Están como Vivimos arriba De una piscina De cuarzo Por eso estamos Todos locos Claro Mira Baby Vita dice Que la Cecilia Boloco Vino a LA Alguna vez Porque andaba De patas negras Con Carlos Heller Dueño de la U Y toda Santa Bárbara Mira Las copuchas Que están saliendo Vamos a hacer Un capítulo de copucha Cecilia Boloco Cecilia Boloco Ahí en la terraza Mito leyenda Eso es pura realidad Porque lo vimos Pues mi amor Leyenda Leyenda Ah ya Se convirtió en leyenda Quizás ahí Pero no lo vimos No lo vimos Vimos Si lo vimos Vimos Que tú no lo hayas visto Yo no viví No lo viví Yo no viví Pero tú viste Yo vi Yo viví Yo viví Yo viví desnudeces Pero eso no quiere decir felación No Yo vi una foto felación No Sí lo vimos Tú viste Viste Había felatio Sí Había Había inclinación Había proceso Y no se Estaban escondiendo Es que también Qué horror Los paparazzi Qué pega de mierda No Terrorífico Terrorismo Aquí del aire Del aire Dice En Rancagua Está la historia De Tito Lastarria Tito supuestamente Es un vampiro Que quedó encadenado A su cripta Por favor Mándanos un audio Con la historia De Tito Lastarria Del aire Del aire Por favor Al más 7-5-11 Hay que hacerle Hay que hacerle Una canción A Tito Lastarria Sí Sería bueno Hacerle una canción A Tito Lastarria Aquí Oye voy a cambiar mi internet Por mientras Se nos olvidó hacer algo ¿Qué se nos olvidó? Contar los audios Para cuentas buenas Cuentas buenas Mira No pero llevamos Dos audios Llevamos Sí El que El que nos dijo Que la abuelita Tenía al diablo En la Guardado ¿Cachai? En la bodega Y También nos llamó Una amiga Una nini Ya entonces Llevamos Los litre Esa fue la Aniga del litre Llevamos Tres entonces Dos ¿Cuál es el tercero? Otra vez La turbiedad Dicen que siempre Son turbios Nuestros Nuestros concursos No Martín Todos vayan A seguir a cuentas buenas Si se acuerda La gente de ahí Por favor Nos manda un audio Ya pero Pucha es que se me confunden La cama de cuarzo No fue audio ¿Verdad? No La cama de cuarzo No Estas son las respuestas Que están enviando A nuestro Instagram Le puedo poner Número Le puedo poner Número A los audios De ahí Martín los cuenta Y Lo tira en la Y sabemos Quién gana Hagamos algo Bacán La loca Carmen En la Florida Tampoco me cese Por favor Puedes mandar tu audio Vivian Vivian Nuestra querida Vivian Si te comas una pepa de sandía Te crece una en la guata Ah Eso sí lo decían Lo decían Y busqué el referente En En todo lo que es En el YouTube Ya En el Google Ya Y Solo hay Uno Que es un árbol Creciendo en un pulmón Más no en la guata Mira Respiró mucha tierra Pensé yo Mira Ah puede ser Esto era Esto era interno Pero dije Respiró mucha tierra Con semillas Y agua Pero que también Los arbolitos Como las lentejas Crecen en estas cosas Como los algodones Tremendo Viste Tremendo Acá en Talagante Pueblo de brujas Y hogar de la Quintrala Tapizades en leyenda De brujos y diablo Ya Pues digan Que pasa en Talagante Aquí había alguien Que estaba hablando De hecho de Talagante El cuero con dientes Que se lleva a la gente Que anda en el río No venda región Ay Yo he escuchado lo del cuero Lo del cuero Sí Yo también he escuchado Lo del cuero Y como que cada vez Que hablan del cuero Decís como no No pasa nada No pasa nada Pero de repente Como que te entra un susto Te entra un susto Te entra un susto Lo del cuero También si alguien Se sabe lo del cuero Por favor Mande su audio Queremos Queremos gente de la zona Que nos pueda decir Ahí cuáles son Sus leyendas ¿Me entiende? Porque es donde se alimenta De primera De primera sepa La gente que lo vio O uno tiene O uno tiene alguien Por ejemplo El pelado Después Vamos a nosotros Ser las personas Que oralmente Vamos a decir Que lo vimos Cuando ella tenga pelo Y nadie lo puede reconocer Exactamente O sea Cuídenos Cuídenos Por favor Cuídenos Martín habla De una leyenda Que se llama La luz mala Creo que es De otra época De la época De Martín Es que no la reconozco Mira Oye Yo tenía Yo también tenía Por aquí Del campo Eso es muy Uno siempre miente Con eso ¿No? Que eso lo decía Mi papá Cuando era chica Tiro cualquier cosa Yo aquí tenía Mi tripudato también Ya Por favor Pero Son puras cosas Demasiado al aire Ya No te gustó Naya La luz Muy urbano No me gustó Nada Mi tripudato Lo saqué Publimetro Que está en su momento En un momento Estuvo bien Publimetro Y ahora volvió a estar A ser un mal lugar Pero Es una droga Que no puedo dejar Publimetro Bloody Mary Leyenda número 4 De las leyendas urbanas Que son verdaderas Según Publimetro Bloody Mary La leyenda dice Que deben apagar las luces Y decir Tres veces Bloody Mary Entonces un fantasma Aparecerá para matarlos Hagámoslo Aquí en vivo Y en directo La gente que puede estar Desde el youtube No No hay que tomar Bloody Mary Hay que apagar las luces Ah no hay que tomar No entonces no Es decir Tres veces Bloody Mary Es que sabes lo que pasa Sabes lo que pasa Con eso Apagar las luces Y la pantalla El compu Uno nunca realmente Apaga las luces A ver Pero como No porque la pantalla Siempre te va a agarrar Mira Siempre te va a agarrar La ¿Cachai no? Ah Mira Pero Dicen que igual Lo vas a ver tú No importa como realmente Otra persona lo vea Porque dicen que Si uno apaga tres veces Y dice Bloody Mary Y todo ese momento Va a Se trata De un efecto Que se llama Efecto Caputo Patentado por el psicólogo Giovanni Caputo Que mostró Que luego de mirar Fijamente el espejo Por unos minutos El rostro Será distorsionado Pero Nunca nos dijeron Que había que mirar El espejo Mira Está bien mal Redactado esto En fin Bien mal Redactado Bien mal Redactado Aquí hay otro Es tu Tripudato Es mi Tripudato Si pero bueno Y uno lo roba A internet Aquí Animales En mi sanitario Cocodrilos Ratas Etcétera Todo puede pasar Pero si se puede Pero eso si puede ser verdad Sobre todo en países Con climas tropicales Y calurosos Las arañas De espalda roja De Australia Se ocultan En las letrinas Lo mismo que la serpiente Y hay que buscar lugares húmedos Que te salga un Cocodrilo en el water Que te salga un ratón Eso No sé si es un mito O una realidad Yo puedo decir Que una vez Estaba en La casa de mi padre Acá en Santiago Y Salieron unos ratones De la alcantallera De la ducha Ah ya Ya Horrible Horrible Pero Ya no Es que lo que Del water Lo encuentro Negros Negros Guadana Negros Maestro Splinter Maestro Splinter Sí Splinter es como un carpincho Tú caché Que los carpinchos Son como el roedor Más grande del mundo Y ahora está como Muy de moda acá No te creo que un carpincho Es para ser un charango O sea yo Perdón veganes Pero así Recuerdo No el carpincho El carpincho es un roedor Sin Sin caparazón ¿En serio? Sí Carpincho no tiene caparazón Para mí Pero Ah es como un capibara No sé lo que es un capibara No creo No creo Aquí hay una fascinación Por este animal Puse Carpincho Y me pareció Todo lo que es igual Un capibara ¿Qué es un capibara? Un capicho Un carpincho Un carpincho Se parecen Son iguales Ahora Lo que pasa Es que Llamado comúnmente Capibara Carpincho O chirigüe Es un roedor De la familia De los cávidos Es un roedor Viviente Mayor tamaño Y peso del mundo Vive en la zona terrestre De los bosques En las zonas Tropicarias Tembladas del centro De Sudamérica A casi los 2000 metros de altura Pero voy a poner Más bien Carpincho Splinter Para ver si Sí Y aquí Empezó a invadir Porque lo encontraron Tan lindo Tan gracioso Que lo empezaron A llevar a los country Y ahora invadió Todo a la zona norte Disculpame Nati Pero 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 el maestro Splinter Dicen que no es Un Carpincho Yo creo que sí Igual El mito de Lucía La vieja culiada inmortal Háganse un Charlie Charlie Oye Era malo el juego Charlie Charlie Era difícil Ese como que había que poner Uno Unos lápices Uno sobre otro ¿No? Eh No Pero creo que era con Una Cosa escrita Ya mira Manden por favor Lo que era el Charlie Charlie Entre medio Tengo la Tengo el mito De la luz mala De Martín Eso Puede mandar su audio El más 569-751-618-52 Estamos con nuestro Auspiciador Cuentas Buenas 2 Que tú puedes adquirir Cualquiera de sus cuentas Puede ser Netflix Spotify Premium YouTube Premium Amazon Prime Disney HBO Go Y todo eso Y mucho más Netflix En Cuentas Buenas 2 Y manda tu audio Y estará participando En un mes De ellos De uno Maravilloso Bueno Después usted ahí ve Que quiere hacer Con su suscripción No la va a querer Dejar soltarla Jamás nunca Jamás nunca Oiga bueno Luz Mala Se trataba Que es una leyenda Que se origina Principalmente En el centro de país Del país Transandino Argentina Especialmente En el campo Pero con el correr Del tiempo Muchos afirman Haberla vivido En la misma ciudad Cuando hablamos De la luz mala Nos referimos A un mal presagio Que también se conoce Como el farol del diablo O el farol de mandinga El farol de mandinga Wow Todos refiriéndose A la linterna del diablo Ya Y la luz mala Como su nombre lo indica Es la luz que aparece Flotando en el aire Y que uno No es más que las luces De un alma Llorando el dolor Suele aparecer Y dejarse ver Durante las épocas Más secas del año Muchos afirman Que además Emana gases tóxicos Un producto De los huesos Oye pero Esto es lost Sí Oye pero Esto es lost Martín Esto es lost Sí Y afirman Que la luz Proviene de una urna De cerámica india Que contiene Restos humanos Y que quien la encuentra Descubrirá Un tesoro enterrado Un tesoro enterrado Dice la leyenda Que muchos hombres Inundados de intriga Y ambición Cuando vieron la luz Han intentado Alcanzarla Esto también apareció Como en Indiana Jones Consiguiendo solamente Acercarse a su estilo final O fatal Pero también es final La muerte Fatal final Con eso Bueno Con eso tenemos suficiente Como para Que te puedo decir Dejar en claro Que la luz mala Martín En la mitad En la mitad De tu leyenda Dijo no, no No sé Qué quiso decir con eso ¿Por qué? No, no En la mitad No, no Dijo No Bueno Sí, está bien Martín Y si tú no querís Mandar audio también Sí Si tú no querías hablar Aquí Martín Nos está diciendo Se trata de un juego Que consiste en poner Equilibrio Dos lápices En forma de cruz Encima de un papel Con la palabra Sí y no Ah, verdad Charlie y Charlie Le preguntaban Le preguntaban Efectivamente Y Charlie se movía Deberíamos jugar Charlie y Charlie En algún momento Puta Tú sabés que yo Le pongo bueno Entonces es que a mí Todo lo que tenga que ver Juegos así Medios del ocultismo Me gustan Sí, no Deberíamos hacer Esa hueá Charlie y Charlie Pero ¿Le podríamos decir Carlitos, Carlitos? ¿Cómo? No puedo creer Este problema Le podemos Le podemos decir Carloncho, Carloncho Mejor Claro ¿Qué sabes lo que pasa Que Charlie y Charlie No empatizo Pero No, no empatizo No quiero que me toque Un hueón gringo ¿Cachai? Y si le voy a poner Sí y no No le estoy poniendo Yes y no No, claro Para que no se confunda También decir tú Carlitos, Carlitos Carlitos, Carlitos Carlitos, Carlitos Voy a llegar a fin de mes Carlitos No No ¿Qué preguntarías Si hubo una buena idea Irme a Santiago ¿Te quieres volver ahí? Oye que está mal Santiago Sí, Juana Santiago está como la hueá Está como la hueá Nadie quiere vivir en Santiago No, no quiero decirlo así La agradezco Santiago Pero sí O sea, estuve un rato ahí En todo lo que es Cerro Playa Ancha Donde tu padre es alcalde Ah ¿Y tu padre es alcalde? Sí Y tu padre es alcalde No se sabe Entonces ahí el alcalde de Playa Ancha Sobre todo es a su vida Entonces estábamos Está ahí mirándose acá Dice que tener calidad de vida Dice yo Y después fui a ver a otros amigos Claudio Roja También conoces tú a Claudio Roja Y con su hija Larita Y todo Está viviendo allá Viviendo allá No, volvieron de Brasil Se repatriaron Se repatriaron Ya Ahí viviendo suave ¿Cachai? Entonces El lindo Al pito El puerto Lo mejor El mejor mito es el tupper Dice Moshe No es un mito Es un mito Es un oráculo Moderno Es la realidad Qué Charlie Charlie Qué luchito luchito Tupper guarde la suerte Oye, tenemos audios Vamos Hola Palomita Hola Nasti Hola Martín Espero que estén muy muy bien Uy, yo estudié en colegio de monjas Y creo que en todos los colegios de monjas Estaba la Monja sin cabeza Y como niñitos Y la historia de El típico como Abajo del colegio Está la tumba De todos los niñitos Que las monjas No sé qué Abortaron O que criaron Y se murieron Y creo que eso es En todos 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 los colegios Respecto al pelado Ay Qué rabia Juan Qué rabia Porque Juan Nadie le preguntó Qué enfermedad tenía Él Solo sabe decir Que da cáncer Y efectivamente Nadie en el 2000 Se muere Por sida Qué paja Ojalá el Juan Renuncie Porque Llegó al poder A través de una mentira Me carga esa gente Que lo justifica Yo creo que no hay que justificar Estas cosas Porque al final Están cayendo En las mismas hueás De las políticas Que Tanto te critican Eso Besitos Ah y también Tengo una pregunta Al tupper Estoy buscando Una nueva pega Y hoy ya tengo Una entrevista Y quiero saber Cómo va a ser Eso Porque me gustó Acále está el proyecto Pero Son muchos nuevos desafíos Así que Cómo va a ir Querido tupper De la suerte Tupperware De la suerte ¿Cómo va a ir? Pero ya está Y viene encaminada Igual Uy Qué bonito Será hermoso Salió Ay Aquí sale Escucha más música Eso ya es hermoso Igual Sí Va a ser hermoso Sí Va a ser lindo Va a ser lindo Llénate de cosas Eh Nos comentan por interno Que Nuestra compañera Jani Dueñas Eh No está hoy No está hoy Después de nosotros Así que Si alguien la está esperando Bueno Tendrá que conformarse Con lo que queda El programa de nosotros Nomás Digo Claro Claro De aquí Martín nos dice Que nos podemos pasar Un ratito Y eso significa Que si usted quiere Concursar Este es su momento Para mandar su leyenda urbana Al más 569 751 1852 Sepa que además La tripo está Todo este mes Con el contenido No patriota Dice ochero Digámosle No patriota Dice ochero Regalando cuentas buenas Cuentas buenas Que es lo que quiere la gente Ver tele Ver tele Ver tele Que es lo que quiere la gente Ver series Ver tele Claro Eh Tele tele ¿Ves tele? ¿Volviste a ver tele Abierta? No pero A veces pienso Que volveré Hay un mito Que dice Que en el 13 Cosita da vueltas Y pena por ahí Ah Pero si Cosita No murió en el 13 Pero era el perro Del Era el perro Del matinal Pero weona Para eso No Pena en la casa De la loca Se lo atropelló Con todo respeto Pobre Cosita No Horrible Horrible La historia de Cosita Difícil Que un desagüe Que había en programas De tele Que llenían sus animales ¿Te acordás Que en los realities También les chantaban Un perro Y alguien se lo tenía Que llevar después? Si Que fuerte eso Que fuerte Los animales Igual los animales Venían un poco Venían un poco A salvar la situación Mental Yo creo De mucha gente A que Con el chat Obvio que yo era Obvio que yo hubiese sido La loca que duerme Con el cordero Así como Onda Hubiese preferido Estar mil veces Con el cordero Que con ellos Ah Con el perrito Yo pensé Que el cordero Que el perro Si yo Hubiera necesitado También eso El animal Que no hubiera metido Un reality Jamás Yo creo Yo postule a dos Menos mal Que no quede uno ¿A cuáles postulaste? A pelotón dos De mil nueve diez Postulaste a mil nueve diez Suave ¿Qué había que hacer La postulación? Llenar un Cuestionario Mandar una foto Ah Era como un casting Que era como casting A rojo Era como un casting Y como que Iba ahí un día Si pasaba Iba ahí un día A hacerte unas preguntas A ella Ya ¿Llegaste a eso? Sí En uno ¿Qué te preguntaban? Si pudieras llevar Un solo elemento A un lugar ficticio ¿Cuál sería Tu único elemento? Y como que Mi respuesta Era muy huea Hasta me siguieron Muy zorrona Era como Te daría un desodorante Porque si no estaría Basala ¿En serio? Era tan sabarela Hubiese sido tan sabarela Bueno Hubiese sido tan sabarela Si no Mal que no Ah Tú decís que no Traste porque era La competencia Si yo hubiese quedado No No Está ahí loca Si yo hubiese quedado Hubiese sido la tan sabarela Y no el personaje Que yo deseo Igual Tanza Lo ha hecho todo Sí Ha estado en todos lados Ahora es madre Ahora es madre Y vive como un Valparaíso Está casada con Matías Vise Tarri Piola Pero También Fue artista Visual en México Donde Como que Encriptaba armas ¿Te acuerdas? Me acuerdo Encriptaba armas Me acuerdo Y estaba casada No sé si estaba casada Pero era pareja De un argentino De mucho poder Poder Y ya no le importaba No te puedo creer Y yo no sabía Que estaba ahora Con Matías Vise Fíjate Sí, se casaron Como hace un año Una cosa así Aquí La gente Palomosa Versus Lachuki En 1910 Hubiese sido épico No 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 Bueno Hubiese agarrado Combo Yo lo hubiese Loco Hubiese agarrado Armas Menos mal No te aceptaron Menos mal No Yo esa loca No hubiese más que De verdad O sea Hubiese dividido Con cal Hubiese prendido fuego No Me hubiese colocado Cuática Que era muy agresiva Esa mujer Sí Yo no vi Igual ese reality Pero Veía las peleas No Le llegaba Y a decir algo A la Pamela A la Pamela Leiva Le llegaba Y a decir algo A la Pamela Leiva Es que yo Es que yo No lo querés saber Te pongo aguja En la cama Pamela Leiva Estaba Con 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 Equipando ¿No? No sé Muy fino también Él Intentando Entrar droga A la cárcel ¿Viste lo que salió ahora? ¡Ay! ¡Qué Dios mío! Era para su hijo Nuestra parándula Oye Deja tanto Que decía Era para su hijo Para que el hijo No tuviera temblor Está bien Igual ¿Pero de qué era? No sé No, no sé Mira Ni Ni Fue como Ah bueno Ya ok Ya está Vamos a otros audios Con este tema De la enfermedad Inventada Recordé La historia El mito De la Camila Y el Callardo Que supuestamente Habían como Hecho unos Beneficios Porque ella estaba Tenía una enfermedad Y algo así Y que después Le había ocupado El dinero Para operarse Hacerse una Rinoplastía Como algo En la cara Eso Saludos Besitos Ay cumpleaños Feliz cumpleaños A Camilo Feliz cumpleaños A Camilo Camilo Que los cumplas Feliz Camilo Que los cumplas Feliz Camilo Que los cumplas Muchito Camilo Que los cumplas Feliz Feliz Recuerdo ese mito de Camila Gayards Lo dijiste en un principio Gayards, me acuerdo también De la foto de Camila Gayards Ahí en Plaza Dignity Ya todo encuentro que es como Disney Ya todo es Disney ¿Había una foto de Camila Gayards en Plaza Dignity? Sí, por ahí Encapuchada, para que no reconozca No te creo Pero con la escaluga ahí bien pinta No, no sé si pinta Estoy weando, no son reales No te conozco, Flaca Te estoy molestando nomás Porque sos parte de un mito Pero no te conozco Disculpa Qué jubil mito que tiene ¿Será en realidad? Sí, no sé Qué ganas de saber Qué ganas que nos llame la compañera de colegio Que diga como sí Es verdad Y yo le dije a la tercera No, que manden la foto Del vale de la rifa Que ella vendió También te estás poniendo Un nivel de exigencia Sí, bueno, está bien Pero nos pueden decir ¿Qué? Sabemos qué Sabemos tanto nivel de detalle De otra historia más vieja ¿Cómo no vamos a poder saber Este nivel de detalle De personas que están vivas? Aún Mira, es que Ahora La sobreinformación Nos permite Poder llegar a decir Estas cosas Y me parece ecuático Que exista un mito Y que no hayamos podido saber Si es realidad Con el nivel de disminución De información Sí, porque ¿Cómo se llamaba este Este chico Que era cantante De la nueva ola Que había dicho Que se había ido a Miami En una época Luis Dimas Luis Dimas, por ejemplo Ok, Luis Dimas, sí A eso estoy En eso estoy En la época Época Frank Sinatra Era como No, como que había ido A Estados Unidos La había rompido En Estados Unidos Había tocado con todo el mundo Con Frank Sinatra Y había vuelto a Chile Y llegó contando todo eso Y nunca lo había hecho Ah Sí El mundo supo Que era mentiroso Luis Dimas Y después la gente Como que se le olvidó Que había mentido La gente se le olvida La gente se le olvida Y está bien Que se olvide también Si vida hay una sola Y puta ¿Cuántas veces crees tú Que te puedes reinventar Si la cagaste Si suave Si la cagaste Suave Pesado Con todo ritmo Si eres mujer Tres Ya Si eres hombre No, ya Si eres mujer Dos Si eres hombre Cuatro Si eres disidencia Uno Si eres disidencia Si Si eres disidencia Uno Imagine All the people Casi lo mismo Que una mujer Yo diría Tres O dos Si 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 La vida Según El privilegio ¿No? Porque O sea Bueno es que Le han cagado Y de pronto Están haciendo cosas Como una película Nueva en México Tipo Nicolás López ¿Está haciendo una película Nueva en México? Hizo Alcanzó a ser Creo que ahora Ya está siendo Muy juzgado Y todo eso Pero Pero no estaba preso Pero viste Todos pensamos Que estaba preso Y ahora recién Está preso Pasó como tres años Donde el hueón Eso fue a México A vivir No más Entonces ¿Cuántas veces La pudo haber cagado? Por eso yo creo que O sea De marca el privilegio Estaba viendo La hueá de Woody Allen El documental de Woody Allen Y ese hueón Como que recién ahora Está viviendo La escarnia social Pero toda la vida La cagó Y frente a los ojos De todo el mundo Y La cuarta fue la vencida ¿Cachai? No, sí, en verdad Un hombre Un hombre con poder Puede comprar todo Todo ¡Qué fuerte! Bueno, eso es El mito La realidad Están hechos Para esconder la realidad No, el mito Y la leyenda Están hechos Para esconder la realidad Es muy fuerte la realidad Sí, yo estoy Están Loli Vamos con otro audio Hola, Nasti Hola Palomosa Hola Martín La historia de Tito Lastarria Es que el caballero Era vampiro Y que vivía en Rancagua Como, no sé En el siglo XIX Y al hueón lo atraparon Y lo metieron a una cripta En uno de los cementerios Que de Rancagua Que queda en el centro Y supuestamente En esa cripta Habían tres cruces Y cuando se cayera la tercera Como que Tito Lastarria Iba a salir Como de su cripta Y iba a ir a buscar A toda la gente Que le había pedido Como deseos O favores Porque al loco Le escribían Como En las murallas De la cripta La gente Como que Le escribía Le pedía Hueas Y eso Esa es como Una de las Mitos urbanos De Rancagua Saludos a ustedes ¿Qué me dices? Oye Quiero Quiero ir a conocer La tumba de Tito Lastarria Deberíamos Hacer un programa En donde vamos A ver todos estos mitos Y vamos a llegar A lugares bien decepcionantes A otros bien fascinantes Pero vamos a De mitificar En Valparaíso En el cementerio De Inmigrantes Creo que es No me acuerdo Cómo se llama El que está Frente al cementerio General Y Ahí hay una tumba Que está Que es como una tina Que está Sobre cuatro patas De león Que cada Que cada pata De león Tiene seis dedos Y Es de un hombre Que supuestamente Hizo un trato Con el diablo Para que le dieran Un inmigrante Holandés No me acuerdo Donde era En inglés Que hizo un trato Con el diablo Para tener dinero Que de hecho Hizo casas Hizo la cárcel Hizo no sé qué cosas Y Después Cuando Emil Dubois Emil Dubois Es o no Natanata Lo que me está diciendo Creo que sí es Y él Finalmente Como que cuando empieza Cache que se va a venir La muerte Y va a tener que Entregarle su arma Al diablo Se empieza a echar Para atrás Y empieza a hacer Puras cosas buenas Cache Y empieza a fundar Empieza a fundar Colegios Empieza a hacer museos Hacer cosas Casas Dar su plata Era como muy Una persona Muy generosa Ya Y Cuando El trato Que había hecho Con el diablo Tenía que ver Que en el momento En que su cuerpo Tocara la tierra Su alma Iba a ser del diablo Entonces Él Lo que decía Hacer Para su tumba Es que Su cuerpo Nunca toque El suelo Por eso está Sobre una tinaja Sobre estas patas Y está forrada Como dos veces Y está en altura Para que Para que el trato Nunca se pueda cerrar O sea Para que el diablo Nunca pueda Como cobrar Cachai El El trato Y ahí está Tú puedes ir a ver Esa tumba Ay Que agotador Toda la cosa Valparadise Deberíamos hacer ahí Todo lo que es Un 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 Seguimiento De De Cementerio Si No Mira Es que De cementerio Te conozco Hay un libro También Hermoso Que se llama Caminar sobre tumbas Que es de La Mariana Enríquez Mariana Enríquez Escritora Argentina Por favor Leanla Y de Cementerio Para mí El lugar más lindo Donde formó Un porro Aquí en Buenos Aires Es Chacarita El cementerio Chacarita No Está bien Es como la gente Que se va a culear Arrilla de las tumbas Otras que se van a formar Pito al cementerio Y así No hay por qué juzgar Porque mito Leyenda Realidad Ficción Vamos con otro audio Hola Hola a todas Voy a leer Una leyenda De mi región La región de Atacama Dice La leyenda El Tololo Pampa Este lugar Se encuentra ubicado Cerca del canto Del agua En los llanos Del challe Cuentan los mineros Que en estas extensas Planicias Aparece como un fantasma De luces Colores Calle Vida nocturna Bares y restaurantes Formando una hermosa ciudad El minero O el arriero Que ha sufrido esta experiencia Nos relata Haber comido Bailado Tomado Y comprado Más de algún regalo Para su mujer Pero al otro día Aparece durmiendo A pleno sol Con la cabeza Apoyada sobre una piedra La ciudad Solo ha quedado En su imaginación Pero en uno de sus bolsillos Está el regalo De su novia Está el pañuelo De ceda rojo Que él compró Para el cuello El Tololo Pampa Una vez más Recibió al viajero En una noche Ay, a ocho años Bueno Aquí después relata Otra experiencia más Y este libro Que me compré En mi ciudad Habla sobre El imaginario De Atacama Mitos Y leyendas Pero no respeto La historia Harto De aquí Del norte Pero por qué No nos cuenta Que hacía el Tololo Las Pampa Por último Como que No haga el resumen Era un buena onda Con los viajeros Eso andó Y les cortaba la cabeza Eso es lo que entendió ¿No? Ah, yo entendí Todo lo contrario Que los protegía De que no les cortara La cabeza El Tololo Pampa Mira Mito o leyenda Mito o leyenda Fábula Realidad Ah, mito o leyenda Oye, aquí dicen que Martín También es como un mito Mira Martín De lo que te estás convirtiendo Martín, leyenda Leyenda de la radiofonía Online Oh, me gusta el mundo De la radiofonía Online No, dice Oye Oh, se me olvidó Lo que quería decir Ah, ¿qué sabemos De la encuesta? ¿Cuáles fueron Los resultados De la encuesta? Ah, tenemos resultados De la encuesta Porque sepa usted Que en nuestra cuenta Nuestra cuenta Arroba Trípula Cinco Hemos cambiado Nuestra imagen Por favor Vayan a verla Tenemos un link Tread donde puede encontrar Todos nuestros contenidos Y hicimos una encuesta Para el día de hoy De mitos y leyendas Donde preguntamos Las leyendas De tu territorio local Que ya lo leímos Pero después Decíamos Ciertas preguntitas Por ejemplo Nombra un dios griego Que te conozcas Y que no sea Hércules A ver, Palomí Dios griego Zeus Bien Que ese es el padre De todos Y aquí salieron varios Cronos Ares Demeter Y Perséfone Demeter Y Perséfone Yo no tengo idea Quienes son Zeus Hércules Era semidios Ah, al tiro me dijeron Que Hércules no era Era Afrodita Perséfone Hades Atenea Helena Zeus Esta persona le gusta mucho Efesto Poseidón Afrodita Artemisa Lunetti nos dice No es griego Pero en Japón Hay un dios del water Que está dentro De la taza del baño Me encantó Muy mionda Me encantó Perséfone Afrodita Dios griego Dentro del water Hermoso Japones Perdón Sansón Afrodita La diosa del amor Deseo Y beauty Todo lo de los beauty Sí Y ahí Bueno Esas fueron las respuestas De nuestra gente Después con la siguiente pregunta La sirenita Ariel ¿Es un mito? ¿Una leyenda? ¿Un cuento? ¿O una princesa? Con 122 votos Escrutados La mesa que ganó Es la del cuento Pero sin embargo La correcta Era la princesa Pero en verdad No era correcta La princesa Eso fue culpa de Diste La correcta Sí era la que ganó Un cuento Es un cuento De los hermanos Grimm Y era triste Porque tú Yo siempre sé Siempre se sabe Que Lo de Mario Grimm Tenía como bien triste Alguna historia ¿Y qué pasaba Con la princesita? O sea Con la sirenita No sé Si tú dijiste Que era un cuento De los hermanos Grimm Ah sí Pues era triste Claro Pensé que ibas a contar El final triste No No me lo sé ¿Tú te lo sabí? El final triste Es que La bruja le había dicho Que ella no iba a poder Volver a tocar el mar Y si ella tocaba el mar Se iba a convertir en espuma de mar Y ella se suicida Se suicida Pero se convierte en espuma de mar ¿Cachai? No claro Que si volverá Teníamos El chupacabras A Existe Se comió tres ovejas Demitido en el sur Por ahí por el 93 B Un mito Son alienígenas C Una convención social D Una canción de tiro de gracia Con 122 votos escrutados Nuevamente La mesa Que ganó Por un voto Es que existe Se comió tres ovejas De mi tío En el 93 La que la seguía Era una canción de tiro de gracia Claro Yo debo decir Que voto todas las que salen en mal Y me arrepiento de la mitad De lo que digo que voto Te vi Te vi Porque yo estoy viendo aquí Te veo En todas tus votaciones El cuento de la sirenita Dice Anderson Chavarría Anderson Que además tiene algo ahí Como de Anderson De cuento Pero no El cuento de la sirenita Es bastante traumático Y termina con mi querido Personaje principal Suciéndose Ah viste Ahí Anderson Puta el arco dramático Es el pelado Bade El pelado Bade El pu Vamos con otro audio Cumplas Feliz Camilo que los cumplas Muchito Camilo que Los cumplas Feliz Feliz Recuerdo ese mito de Camila Geyard Lo dijiste en el principio Pero espérate Nos estamos escuchando nosotras ¿No? Sí Qué fuerte esto Qué fuerte No estoy entendiendo nada ¿Puede pasar de nuevo El audio por favor? Ah se grabó Ella sí Ah Ella grabó Y justo cuando estábamos Cantando el cumpleaños Feliz Camilo Pucha Claro Pucha ya Pero igual va a participar Igual va a participar Igual va a participar Las palabras de Martín Las palabras de Martín No las queremos leer Van a quedar como un mito Martín Martín boludea a todo el mundo Boludea a todo el mundo Es una inception Dice la gente aquí Es una inception Tal cual Vamos con otro entonces Para ahí suplir Vamos con el otro No sé si mi mito califica Porque llegué tarde a escucharlas Pero ¿Alguna vez escucharon De un tipo que Encerró en su closet A un enano Pensando que era un bebé? Me acuerdo que estaba en la universidad Y alguna vez Escuché este mito Que era que Unos hueones Se pegan como una floripondia O algo así Entre paréntesis Cada historia Que he escuchado De alguien que se pega Esa Esa hueá Han sido terribles Nunca ha sido un buen viaje Bueno La cosa es que Esta persona Alucina ver un duende Y quedaba la cagada Y fue como Oh hueón Tengo que atraparlo Tengo que atraparlo Lo atrapa Y lo mete dentro del closet Cuando le cuentan A los amigos Le dicen Si lo tengo adentro del closet Lo tengo adentro del closet Abren esto Y ven que hay una persona Y ahí queda todo Y es como ¿Qué? Me acuerdo que esto Lo escuché una vez Hace mucho tiempo Cuando estaba Como en el primer año de U Y tiempo después Escuché la misma historia Y contaba como si fuese Ocurrido ayer Y ahí yo dije Oh ¿Será esto un mito? Saludos ninis Que estén muy bien Mira Como nos revivió El primer mito Con el que empezamos Este programa Hermoso Hermoso Me encanta la voz De la nini Y Viste que aquí Estaba un poco más Más construido No estoy criticando La forma que estaba Construida tu versión Pero No, no te preocupes Nasti Ya no Todo bien Relativamente Más creíble Relativamente Así de fuerte Tu declaración O sea Sí, no Es que el tuyo Era como que lo alimentaban Le tiraban ¿No te gustó la parte De la lechuga? No, claro Le tiraban a la lechuga Acá le encerraron En un closet Nasti Pero no lo tuvieron Secuestrado una semana Era como No sé Era menos creíble Como lo relataste Está bien Ok, ok, ok Es una tradición Es una tradición oral Y es necesario Hacerlo verosímil ¿Cachai? Porque aquí la nini Se dio cuenta Cuando lo volvió a escuchar Oh wow Oh wow Y ahí uno dice Ah Esto Es como No sé No, pero a mí me gusta Que hablemos Con tanta autoridad De cosas De como Lo encerraron En un closet Lo metieron En la parte De atrás De un auto Le dieron zanahoria ¿Le tiraron zanahoria? ¿Te acuerdas Que también había un mito Que también Lo voy a contar Muy mal Que era Que ya Que había salido Con alguien Y de pronto Te empieza a salir Algo en el labio Vaya al doctor Y te dicen De que Que haya estado haciendo Porque Tienes células De una persona Muerta Ah Que la persona Tenía relaciones sexuales Con una persona muerta Y ya te salvaste La raja Sí Ese también Estaba dando Voltas por ahí Ese es terrible Ese es terrible Te hace desconfiar La monineuclosis No es nada Es una alpargata Ese es Terrible Oye Vamos con otro audio Este programa A durar dos horas Y no puede ser Bueno Está bien Un tío nos contó De que En un castillo Ante el caguano Habían unas culebras Y yo cuando Contó esa historia Me lo imaginé Tanto que Era Imaginé un castillo Gigante Y en el sótano Estaba lleno De culebras Gigantes Y Pero nunca Supes si era verdad O no Oye Me sorprende esto Porque no sé Si es mito Faula Viste que hay animales Ah mira Que aquí justo Viene Cata Anata Con un dato Ñoño De profe De lenguaje Que dice Que el mito Explica Misterios Universales Que la ciencia No podía Explicar Como la caja De Pandora O la creación De la vía Láctea Y la leyenda Es de carácter Local En distintos Territorios Como las de Chiloé Perdón El texto No Pero muchas gracias Esto sería Leyenda Local Claro Mira Y con esto Entonces estamos Concluyendo Ya Y todos nuestros audios Toda la gente Que participó Queda uno A ver vamos Para mí El mejor Es ese Que tú te pegas En el codo Y te dicen No te toquí O sea No te subí No te subí Para que te llegue Un regalo Yo siempre me subo Entonces Llegará un regalo Será realmente Un mito Adiós Igual que ese Que Si te duele La rodilla izquierda Es porque va a llover O con ese Que dice Que si pasas Por debajo Una escalera No te vas a casar Mira Adiós Yo le tengo Muy poco Respetoso La escalera Le doy Sí A la superstición No a lo de la escalera En particular No porque hay algunas Que igual pesco Hay algunas Que igual pesco Pero La escalera En particular No la pesco mucho Pero ¿Cuál fue la primera Que dijo la amiga? La del codo Ah no me sobo No te sobas No me sobo ¿Y qué pasa? Grito Y me toco En otra parte Y toda esa onda Pero ¿Para que te llegue un regalo? ¿Y te llegan regalos? Cada que te peguen el codo Es que Mira te soy honesta A mi igual me llegan regalos Ah ya Constantemente Puta Soy una afortunada ¿Y te pegáis entonces? ¿Te pegáis harto? ¿Me auto flagelo? ¿Me necesito? ¿Te auto flagelo para que te llegue el regalo? No Para nada Para nada Pero Pero Respeta ciertas cosas Si Me he pegado harto en el codo Claro Y le llegan regalos Entonces Si hay Si hay relación Pues finalmente Cuidado Vas a ver Oye Ya estaríamos Quiero saber una Una consulta Martín Yo tengo notado aquí Del 1 al 10 Quiero saber si efectivamente Son 10 audios Los que van a ser sorteados O si hay más Si me puedes dar esa información Te agradecer Oye Le hice un arte Al tupperware de la suerte mío Oye Mira A ver Muéstranos Tupperware Ah mira Tupperware Si Como weón Un poco Tupperware De la suerte Tupperware Tupperware Muy bueno Dice que son Martín dice que son 9 Ya Ya estamos partiendo Con los problemas Son 9 No entonces Le saco el 10 No se preocupen Le sacamos el 10 Anderson Chavarría Ahora antes de que vayamos A nuestro sorteo Dice que les voy a contar Otro final De los cuentos de hadas Traumáticos De los Grims En Blancanieves La madrastra Baila con zapatos Al rojo vivo Mira ¿Cómo? En Blancanieves En la madrastra Baila con zapatos Al rojo vivo Como que ¿Qué significa Al rojo vivo? Sobre fuego O Quedándose No sé Como que se va al infierno Yo creo que es eso Traté Traté de Entenderlo Quedé más confundida Que Igual Y es cuático Porque Ponte tú en Hansel Y Gretel Al parecer Que se comen ¿O no? Se comen A los niños Al final ¿No? Como que Los quieren engordar Para comer ¿En el punto real? Sí De eso se trataba Pero no Lograban incendiar Se muere la bruja Sí La bruja La que Queda Cocinada En el horno Ah Pero no se la comen No sé No Eso puede que Hay en versiones Los europeos Tú sabes Cómo son Muy gourmets Martín Ay Cacha Qué lindo Léelo Por favor Yo no me da Hay un porno Que Hansel Se come a la bruja Y a Gretel No es necesario Que repitas Pero ya lo dije Martín 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 En secreto No Bueno Aquí estamos Con el 1 al 9 Para la cuenta Buena De Este Te hace mono Se lo lleva El número 8 El número 8 La persona Que No me acuerdo Cuál fue el número 8 Parece que El enano O no O A ver Martín Ponlo El número 8 Para recordar Que eres Puedes ponernos El audio El número 8 Porfa El del enano Para recordar su voz Para que él recuerde ¿Cómo están? No sé si mi mito califica Porque dije tarde De escucharlas Pero Alguna vez Pensaron en su closet A un enano Pensando que era un duende Me acuerdo que estaba en la universidad Y alguna vez Escuché Este mito Bien Así que Tienes que seguir A cuentas buenas Escribirlos a nosotros Por supuesto Y te vamos a poner en contacto Elegir tu Elegir tu cuenta Y si bueno Si no querís la cuenta Avisar por las redes Para que Le agarre otra Le agarre otra Y bueno Vámonos despidiendo De este capítulo Sepa usted entender Este es todo un mes Donde vamos a tener Puras cosas así Vamos a cocinar En el próximo capítulo Así que Creo que Estén preparados No creo que Eso es un vivo Nasti No es el próximo capítulo ¿En serio? Te juro No pero vamos a tener Uno de cocina Viene uno de cocina Efectivamente El 15 de septiembre Vamos a tener Recetas chilenas Pero Vamos a tener Un vivo Donde vamos a cocinar Al día Después de ese Recetas chilenas Vamos a decidir Que recetas vamos a cocinar Y después de cocinar Con nosotros Preparándose para el 18 Así se llama esto Miércoles 15 Miércoles 15 Porque hay ansiedad No es patriotismo No Es ansiedad Más no es patriotismo Bueno Muchas gracias Por este capítulo Ya saben Jani Dueña El día de hoy No va a esta hora de mierda Pueden escribirle a ella Porque la verdad Es que Hay que incentivar ¿Cachai? No, no sé Estudando Está enferma Está resfriada Ah Mándale amor Mándale cariño Póngale likes Póngale hartos likes Oye, pero parece que Santiago Estuvo como enfermando a la gente Aquí llegué también En la casa también Hay otra resfriada Ay, Santiago Ay, Santiago Te hizo mal volver Me di cuenta que te hizo mal volver Hay que irse Santiago, Nath Te hizo mal volver Las capitales La grasa de las capitales Muchas gracias A todas las personas Que se unieron A cualquiera de nuestras plataformas De Holística Radio A la gente que está en YouTube Un saludo Muchas gracias Por siempre participar Y reproducir nuestra palabra A la gente que está escuchando Desde Spotify Desde el futuro Bueno Siguen recomendándonos Síganos en Spotify Porque así siempre van a tener La notificación De un nuevo capítulo Y recuerden que Estamos haciendo vivos Cada 15 días Con distintas temáticas Matías Adiós Adiós Y chao Adiós 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 Gracias por ver el video.